y como están buenos días buenos días auditorio de Chacumal TV, Cancún Channel y Contrapunto Noticias, tipo Contrapunto en general estamos en en el café El Buen Trato del Amable o el Chino aquí en Felipe Carrillo Puerto con los cafeteros algunos a veces se juntan más y otros huyen no tienen miedo de participar eres parte de ¿cómo te va tu negocio? va caminando es una pescadería fíjate que la otra vez me estabas comentando que no hay pescaderías aquí en o sea el producto de la pesca está muy escaso aquí en Felipe Carrillo Puerto no en Carrillo Puerto pero no somos productores hay pescadores que radican aquí pero pues aquí no tenemos no tenemos costa no, no, no hasta punterrero creo pero no son zonas muy altamente productivas no compiten con las zonas pesqueras de Yucatá no tienen constancia está muy lejano no tienen constancia pero yo me refería no a la pesca de mar siempre he estado hablando sobre la cuestión de la acuacultura es también dicho acuacultura el cultivo de peces de manera artificial tenemos muchas lagunas tenemos muchas cosas son los temas que siempre he abordado porque ahorita estamos saliendo porque ahí está mucho todo lo que se consume Playa del Carmen en Cancún viene de otras partes menos de Quintana Roo solo hay un productor en Buitrón Don Jorge que está dando la batalla una granja una granja que me ha comentado el licenciado en Chetumal que no la conozco Jaime Peraza Jaime Peraza pero no dan la batalla no, no, no atrás del Ceveta de Chetumal ahí tiene bastantes finas este Jaime el productor es exitoso pero creo que tuvo problemas últimamente es un negocio caro es un negocio caro es un negocio caro es un negocio que no es para bajar pero si como le digo el señor es más caro que la ganadería no creo es más caro que la ganadería es más caro que la ganadería porque es de la manera artificial cuando lo haces de manera artificial es más caro que cualquier negocio la forma de alimentar no tanto lo delicado del proceso cuando lo haces de manera artificial dependes al 100% de la energía eléctrica tienes que bombear tienes que aerear tienes que hacer muchas cosas pero yo siempre he dicho esto que tenemos muchas lagunas que se están despreviciando siempre he sido muy crítico de eso somos afortunados somos yo siempre he dicho somos un municipio rico con gente pobres tenemos los recursos pero no los estamos aprovechando tenemos lagunas fantásticas en la laguna de Nozcada no sé si supiste es hace como 20 más como 30 años creo que estaba el gobierno Mario Villanueva se hizo un cultivo un proyecto de cultivo de tilapia en la laguna de Nozcada los anoche y fue fantástico con unas mojarronas hermosas ¿qué pasó? yo creo que el gobernador Mario Villanueva y los dos gobernadores se anticiparon a su tiempo porque tuvieron esas fantásticas ideas pero en aquel entonces no teníamos el mercado que hoy tenemos entonces prácticamente se hizo para un autoconsumo la mojarra de hecho no se conocía no se consumía pero ahora ya tiene una aceptación fantástica así que estaba muy 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 buena entonces yo siempre he dicho que somos un pueblo un municipio rico con gente claro porque o sea aunque salga caro si ya tenemos la población para la producción no porque no porque me refiero a esto cuando se hace yo decía que es muy caro cuando se hace totalmente artificial ¿qué digo artificial? por ejemplo esos ranchos del licenciado que él quiera poner tinas que sea totalmente pero cuando tienes una laguna la laguna tiene su oxigenación natural claro entonces lo que se hace cuando son lagunas solo se ponen jaulas 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 que permite la circulación del agua esas oxigenas naturalmente obviamente lo van a hacer biólogos gente que sabe el problema es la restricción que hay la ley actual no permite utilizar los cuerpos lagunares para el cultivo de la tilapia a diferencia de Chiapas por ejemplo en la presa de Chiapas y donde traen por allá producto uno de los argumentos que se manejaba tengo entendido que porque se estigmatiza a la mojarra como una fauna invasora eso es lo que siempre se ha dicho pero ya nuestras lagunas están infestadas de tilapia ahorita de hecho están cosechando pepecheca están sacando mucha mojarra ahorita de manera natural cuando las aguas bajan con la sequía tan intensa baja el agua entonces permite que la gente entre a capturar mojarra entonces están sacando muchas mojarras de las lagunas entonces estamos aquí nos está mirando Santa María Poniente Naranjal Poniente son lagunas que bajan mucho su nivel como dice Freddy en temporada seca entonces permite que la gente saquen toneladas toneladas y se cosecha yo lo que le he dicho a la gente no saquen no la acaben que sean una cosecha racional y yo no le veo nada de todas maneras la mojarra ya está allá hay que sacarle que aprovechar para el consumo humano pero entonces ya no pueden argumentar que es una fauna invasora ya lo que hay que hacer es con gente que sepa yo no estoy capacitado para ello pero podemos llevar biólogos no sé la gente que esté preparada que haga los estudios pertinentes para ver cómo podemos cuidar esa agua y sacarle provecho claro porque hacer cooperativas de agua es que las limpiezas de dragar lo que dice Freddy es una triste realidad ya nuestros cuerpos lagunares ya están invadidos de mejor antilamio y han acabado precisamente con la fauna endémica no la acaban de coexisten ha bajado de la bocona la bocona por ejemplo la mojarras pepecona consiste yo en la laguna de noska lo que pasa es que la bocona no se deja atrapar muy rápido bajo esa tesis de que eran invasoras en la laguna de noska cuando pusieron las jaulas los lagartos rompían las jaulas entonces se llenó la laguna de mojarras tilapia y si ahorita vas a la laguna de noska no encuentras una tilapia no encuentras una tilapia no encuentras una tilapia no hay entonces se exterminó no sé si se la comieron no sé pero el humano no pudo haberla exterminado porque si vas a sacar mojarras chicas pero no puedes sacar los alevines entonces no fue el humano no fue el factor para exterminio de la mojarra por cómo se exterminó no lo sé pero no hay una mojarra en la laguna de noska fíjate que esa que conecta precisamente con todo el cuerpo lagunar de Santa Isabel Laguna Ocon hasta acá Balamná y todo difícilmente encuentras mojarra grande quizá era el programa que había el programa de los aruces en el periodo de Mario en Villanueva cuando era director de educación Efraín Villanueva Arcos se creó un programa que se llamaba los aruces este es un programa para darle a los a los niños a los niños con los papás hacer grupos para que vayan aprendiendo se les dio atos de borregos se les dio pollos se les dio precisamente lo del aspecto de la de la tilapia se puso una jaula en los cas desgraciadamente en parte tiene razón un compañero porque se creó con puros prácticamente con puros maestros hacíamos lo que podíamos creamos por ejemplo juegos de béisbol a los niños un intercambio siempre permanente cada semana pero si trabajabas si pero desgraciadamente la cultura la cultura de carrillo puerto no permite todavía el agrupamiento como debe de ser no faltó alguien que diga no yo ya cuide más los borregos me corresponden más y comentaron más pedazas y el programa repartiendo las gallinas repartiendo los borregos y ya se acabó eso de noscar como dije pues el lagarto fueron muchas jaulas que se pusieron se hizo un muelle se pusieron jaulas por ambos lados se hizo un muelle en forma de té eran muchas jaulas empezó con un subsidio de alimento por parte del gobierno el problema yo pienso que fue el mercado a la hora de comercializar pero si tienes un subsidio de alimento y no tienes donde comercializar pues te ahogas entonces fue lo que me pasó con ese proyecto porque es una comunidad que se organiza muy bien la gente y si participó y si participó entonces ¿cómo se llama? si es algo que yo siempre he estado para tener a todos los dips los desayunos calientes sí los desayunos calares a todos los dips de todos los municipios atendía los dips y creían y latían grandes eso de las jaulas aquí en Los Palitos lo que es Pino Suárez ahí hace más de 30 años metieron aulas a mí pero te juro una cosa no recuerdo qué variedad de pescado metieron ahí las dos variedades más la mojarra negra y la mojarra roja o naranja la naranja se sabe se cree bueno los expertos dicen que es más rendidora en producción de carne aunque cuando lo vendes de manera a la vista comercial no es tan aceptada como la mojarra negra pero ambas son productos muy buenos entonces siempre ha estado naturales o sea todo es bueno pero esa la roja no es el Pargo Unam es que es una variedad que crearon de la tulapia sacaron un F1 y de ahí otro y luego sale el Pargo Unam precisamente son proyectos de algunos gobiernos como en el caso de Tabasco con el caso de Yucatán y precisamente de la UNAM no, 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 no sé pero no tiene la comercialización que tiene Daniel el otro día me estabas comentando que ha crecido mucho la demanda de mototaxis ¿no? que se va a hacer un sindicato o algo así no, tenemos varios sindicatos de mototaxis yo represento un grupo es el Fidel Velasco es la zona maya ¿ah, sí? hay uno del señor Ricardo Cauqueño de la CROC está la COR somos varios los mototaxis más que nada te prestan servicio a los pueblos ¿no? a las comunidades ¿cuántos mototaxis habrá en Felipe Carrillo? aproximadamente dos mil hay bastantes sí más que taxis sí y acá el señor manejamos ya los motocarros y Chumjú son los físicos armados o sea motos armados ciclo y la cola de la moto y está regulado también como el taxi con concesión pues este pues ahí nos hablan de tres y altas ahorita ya la nueva ley de movilidad la que acaban de aprobar de aprobar los diputados y ya contempla precisamente las características que abarren tú como particular puedes ir y solicitar una concesión para que para que puedas meter un mototaxi en cualquier lugar sin pertenecer a un sindicato sin pertenecer a ningún sindicato sí de hecho sí y no es ella ¿y con taxis también es igual? solo los mototaxi ¿también los taxis? ¿también los taxis? ahora si yo quiero puedo ir a solicitar una concesión sin ir a hacer fila en el sindicato por muchos años sin pelar a Bebo pero ¿cuál es la situación? que de acuerdo a la población ¿sí? van a hacer el estudio para ver si efectivamente se necesitan más o ya no ya no te pueden dar exacto que eso se debió hacer hace mucho tiempo hay un espacio por ejemplo ¿le puede ir? ¿quién? 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 oye Luiseo quiere decir que ahora un track puede meterle a eso no es que todo el mundo cualquiera todo el mundo nada más que eso no va en repercusión de los sindicatos porque antes un track no le dejaron pues es que ya tienen lo suyo ¿no? ellos ya durante años yo creo yo creo que si te preocupas por los sindicatos es más importante el pueblo que el sindicato no sin duda pero no es que me preocupe es que políticamente el sindicato y política y socialmente el sindicato representaba por decirlo de alguna forma y aunque teóricamente porque en la práctica no era del todo pues una manera de tener un control de los taxistas por ejemplo de los agremiados bueno cuando eran hijos de aquel partido si del PRI pero a raíz de que de esta iniciativa y de que aprueban o sea si tú tienes si tú tienes una placa de taxi por ejemplo en el sindicato de aquí Felipe Carrillo Puerto tú puedes sacarla del sindicato y operarla sin necesidad de estar sindicalizado por lo que puedo entender esas son las los Javier buenos días buenos días Javier Javier creo que hubo hay una mala percepción de eso para mí en lo particular no es un sindicato para mí no es un sindicato y que sería una unión un sindicato es un patrón es un patrón que tiene y que controla ahí no tienen patrón el único patrón no tienen patrón es decir que ellos están debería ser una unión de prestadores de servicios o alguna cosa pero no es que se conformaron precisamente para mantener cierta espero vuelvo a repetir pero vuelvo a repetir pero vuelvo a repetir desde un principio en la ciudad no, no, no es que nunca se imaginaron que fueran a cambiar las cosas es correcta bien bien y ahora cambiarlos todos ya se ha ido los sindicatos el sindicato sí, los sindicatos ya tienen los sindicatos dice que es una agrupación oye, hoy se hace una reunión con la presidenta municipal y exalcalde estén entendidos creo que la convocatoria fue para el proyecto la ventana al mar a las 12.30 del día usted es un exalcalde de Felipe Carrillo Puerto ¿van ahí? sí, estamos invitados por la presidenta municipal María Hernández en el cuarto vamos a escuchar el planteamiento el proyecto y sobre todo poder opinar en alguna situación en alguna idea que pueda pues aprovecharse precisamente este antiguo camina a Vigía Chico con 57 kilómetros a Vigía y por medio de 62 a Playón que son dos entradas que tenemos para la reserva de Sianca bueno, tenemos una tercera pero hay que llegar hasta bajar a Guay y bajar hasta los guerreros pero la zona ahorita que ha comentado la presidenta y el presidente de la provincia es una añeja petición de los carrioportenses de poder no solamente mejorar el acceso a este camino sino que aquí se ha realizado el paro lo sabe se ha construido un proyecto en el cual pudiera beneficiar con proyectos sustentables a los carrioportenses tal vez conformar algunas cooperativas en las cuales pudiéramos utilizar la potencialidad de la reserva puede ser la observación de aves puede ser ciclismo de montaña puede establecerse también algunos paseos en lo que es la bahía las islas de las marías que tenemos en esa zona es una zona potencial futuro desarrollo que creo que acá se vincula muy bien porque si carrioporto va a tener una estación del 3 mayo que le vamos a ofrecer a esos que vengan a pasear a carrioporto pero me dicen que no invitaron a todos los exalcaldes hubo no hemos entendido que en la lista a ti si te invitaron a Chacmex creo que no lo invitaron a Paoli no le quedó otra porque es regidora Paoli pues realmente a nosotros nos llegó la invitación a través del regidor Hugo Flores que es la comisión de desarrollo yo creo que si deben de sí claro si invita a los presidentes tienen que considerar a todos a todos a todos porque está por ejemplo el profesor Sebastián Canul el profesor Sebastián Oclián así es Pedro Cruz Alfred Pedro Ramón Pedro Ramón también el delito estrella el delito Sebastián Estrella bueno que él no podría cumplir porque está muy delicado es muy delicado es muy difícil pero una reunión de esta índole yo creo que fortalece mucho la investidura presidencial de la alcaldesa si la lleva a buen camino si la encausa bien pues ojalá se entienda lo que algunos o nosotros quisiéramos hacer queremos cuatubar queremos proponer también y si a la presidente en turno considera que le pueden servir las opiniones de nosotros adelante al final de cuentas ella tiene una administración que se la maneja como como considera mejor ella sin embargo la la voluntad de nosotros es únicamente opinar acerca de lo que hemos vivido de las experiencias que hemos tenido y pues la ponemos a disposición de ella si considera que le pueden servir adelante tal vez sea para mejorar inclusive la ponencia yo he escuchado me da mucha me da mucha esperanza el hecho de que la presidenta municipal esté convocando no solamente a los presidentes municipales sino que a la seguridad civil pero sinceramente el tema de cien que es algo muy delicado esto seguro de que porque yo conozco yo vivo acá efectivamente cada quien como dicen ellos este cumple con un periodo desafortunadamente no todos no todos vieron esta el tema de cien como algo como algo prioritario como algo responsable para los terroportenses yo me he tocado como con dos o tres presidentes municipales porque nosotros tenemos aproximadamente 15 años en esta lucha con el consejo ciudadano para la defensa de cien y este y efectivamente no todos los expresiones municipales es más hasta tenía miedo cuando tocábamos el tema de cien el caso de Gabriel Carvalho el caso del propio Pepe Esquivel y no me acuerdo de otras personas entonces pero si es bueno que se incorporen es bueno que se incorporen es bueno que se incorporen porque es un tema bastante bastante importante para los terroportenses nosotros nosotros tenemos un trabajo de aproximadamente de 10 a 15 años nosotros tenemos propuestas muy muy serias para el tema del Ciancán y es que así como lo plantea Javier así como lo plantea Liceo así como lo plantea mi compadre Monceano Martín esto es lo que tenemos que enriquecer enriquecer efectivamente como lo dice el profesor Javier nosotros necesitamos un gran proyecto que nos saque de la marginación que nos saque de la pobreza yo cuando hablo de esto no solamente de Caloportes sino que de toda la región maya porque si se abre la ventana va a impactar no solamente al municipio económicamente sino que va a impactar a toda la región al estado por intervención por intervención del presupuesto obrador obviamente yo me acuerdo que un 3 de marzo de 3 de mayo del 2021 yo tuve la cordera estaría en la mañana y le planteé este problema a su cobrador y veo que de alguna manera estamos contribuyendo pero no solamente es esto es muy probable que también si se me abren la puerta al palacio nacional próximamente voy a estar y voy a tocar este tema ya con toda la propiedad y con todos los argumentos así que me parece muy bien adelante que sigan así pero no es privada ¿no? si si pero bueno eso no implica que no puedo seguir en un momento si me dejan entrar si me dejan para documentarlo estaría bueno el tema a tratar es el específico sin embargo en la plática con los demás compañeros los presidentes les decía que eran necesarias también otras propuestas otros proyectos que pudiéramos ofertarle o proponerle más que nada a la presidenta y si le gusta alguno y considera que son viables o de beneficio para la gente yo creo que debería de capitalizar esta reunión no sé cuántos expedientes vayan a ir pero los que sean debería de capitalizarlo para poder generar obviamente otros temas como bien dices y que yo no tengo en la historia en memoria histórica no tengo no sé si tú alguna vez hiciste una reunión con expresidentes o Javier la voz de la experiencia en conjugación con la juventud del dinamismo que traen sería de verdad de mucho beneficio yo creo que lo que hay que reconocer en primera instancia como un cual faro hemos sido varios presidentes municipales que hemos tocado puertas hemos tocado el tema un día recorrido el litoral desde Vigia Chico Punta Pájaro Sacrificio Marielena Pinterrero porque en esta zona también tenemos unas cooperativas pesqueras la de Pinterrero y tenemos Marielena que son consumeleños que están explotando los productos del mar con cierta concesión dada por también la propia autoridad municipal y lo importante que yo le veo al proyecto es la alineación de la suma de voluntades gracias digo esto porque para nosotros era una barrera hablar con la CONAP era una barrera entonces yo creo que aquí veo la voluntad primero del presidente de la de la república que ha tocado el tema de esta ventana al mar ha tocado el tema del reconocimiento de la red lagunar también del propio presidente en una de sus últimas visitas y que se suma la gobernadora Mara y se suma María Hernández entonces yo creo que yo hago votos para que se concreta el proyecto porque aquí yo creo que el presidente tiene que involucrar a las dependencias federales para que haya un un proyecto muy sustentable integral yo creo que el camino ahí está la afectación ya ha sido desde 1901 1905 que se construye el primer tren militar que iba hasta el día chico entonces el impacto ya está creo que hay que cuidar el entorno hoy se habla de un este concepto lo escuché esta semana un turismo ecosensorial un turismo que gusta de la naturaleza que no hagan impactos que no haya edificios altos que no haya cierta infraestructura de desarrollo que afecte el entorno entonces yo creo que es lo que hay que cuidar yo tengo conocimiento que en Belice y en Costa Rica se utiliza la construcción y la reparación de terracerías con una técnica que llaman polímeros que es la impermeabilización en diferentes capas de viene siendo como un una resina una enzima con el saskap y que eso ya no permite la erosión entonces se compactan los caminos se cuidan los propios entornos y esta zona este yo estoy empezando a hacer una investigación con ciertos amigos ejidatarios que conocen la zona y la vamos a estar recorriendo aparte de la flora y la fauna que nos está ofreciendo nos ofrece historia de la actividad productiva más importante de Quintana Roo del chicle ahí estuvieron establecidos los campamentos chicleros varios campamentos chicleros hay que ir a focalizar donde estuvieron para rescatar esas áreas y también es una área rica de lagunas y cenotes que se pueden hacer en estas áreas de lagunas y cenotes interconectarlas con senderos para hacer precisamente recorridos a pie o recorridos en bicicleta entonces ya tenemos María Elena que es una área importante donde está la pluma la guardia de la reserva que tiene una cierta infraestructura hay que ver que es lo que se cuenta Santa Teresa y que es lo que hay que adicionar ojalá y el camino que se haga se haga bien porque si no va a pasar como Punta Allen si que acá le echan sascar lo aplanan y en la primera lluvia se vuelve horribilísimo son 55 kilómetros tengo entendido de Bocapaila hasta Punta Allen de Tuluna hasta Punta Allen entonces y es es muy complicado entrar hasta Punta Allen pero sobre todo Jonathan había que revisar el tema legal porque cuando se decretaba la creación de de Siancán de la vía de Siancán fue el 20 de enero de 1986 el contexto político era muy diferente la reserva colindada con el municipio de en aquel de Cozumel aquí en Chetumal y otra y entonces esto ya está fuera de fuera de contexto nosotros en nuestra propuesta estamos planteando la revisión del decreto la actualización del decreto lo que decía el profesor Javier tratamos de involucrar a todas las todas las instancias federales y todas las instituciones educativas del Estado para que damos un gran proyecto y finalmente la administración de la reserva la administración de la reserva debe ser por parte de los que reportéis conformando una con el ayuntamiento obviamente conformando un consejo ciudadano que se administre bien el recurso pero por sobre todo todas las cosas cuidar nuestra reserva definitivamente tiene que cuidarse porque el hecho de que se abra la reserva no quiere decir que nosotros vayamos a entrar y destruir el medio ambiente sino que la idea precisamente Javier es traer toda la infraestructura turística básica que el municipio de Felipe se debe de plantear esto es lo que debemos nosotros terminar que se escuche la voz de la sociedad pero incluso yo quiero aportar un dato un dato no nos vaya a pasar como ocurrió en 1986 con este proyecto que hoy en día nosotros estamos hablando y que de alguna manera nos hagan a un lado que esto no es lo más correcto porque en 1986 nos entregaron la reserva sin avisar absolutamente y fue precisamente en el periodo de Pedro Joaquín y en el periodo de Iseo Estrella y eso hay que decirlo entregaron la reserva crearon la reserva y creo que a lo mejor no sabían lo que estaban haciendo pero finalmente a nosotros nos afectó demasiado esto fue se consulta absolutamente nadie supo todo lo que se creó la reserva y a nosotros y no se nos dijo nada hoy Julio estamos hablando de la reunión que va a tener la presidencia municipal con los exalcaldes y el proyecto de la puerta al mar ya habíamos platicado algo de eso nosotros te acuerdas de Setumal creo que esos tarjetos no se pueden vender ni se pueden concesionar si acaso no hay reserva porque hay reserva ya lo intentaron antes con Polcaro fueron a gotificar ah si que tiempo voy a faro hace como mil novecientos dos mil dos mil diez no antes no hay demanda por allá en el 2005 yo fui con ellos a una biqueza allá hay una demanda por allá en el 2005 hay una demanda si intentaron entrar y recharon y no se puede vender se puede concesionar que tipo de negocio se pueden poner entonces lo que pasa es que lo que dicen a veces había que leer que es lo que permite la reserva porque la empresa si permite la explotación bajo ciertas condiciones claro pero no hay quien lea porque no se puede faro lo que argumenta ponciano que la reserva es una es un ente regulador no es prohibición en algunos lados en algunos lados pero en la digamos en el claro en la zona núcleo no pueden hacer grandes construcciones bueno yo estaré digamos en monte montebello en el parque nacional de europa o sea hay negocios allá pero con ciertas restricciones pero se pueden por ejemplo concesionar así como se concesionó la reserva descargar y todo eso bueno a grandes empresarios no eso no es la idea que sea para la gente lo dicen y no han leído porque lógicamente quien va a invertir una reserva claro mira ahorita yo conozco dos cooperativas que ya están trabajando en una reserva un terrero ya trabaja con sus paseos en dancha claro utiliza las cooperativas entonces son concesiones que al final de cuentas se pueden establecer para las personas interesadas no estamos de acuerdo en la conservación del medio ambiente pero son de acá no estamos peleados pero que sean carrioportenses los que entren y en los que se beneficien en primer lugar por ejemplo lo que dice el paro si es cierto hay ciertos lugares donde hay mangle y no se puede lógicamente es imposible pero no todo es mangle no, no, claro legalmente imposible entre el mangle se hizo los mollos no, si se puede hay lugares que se pueden posicionar para la gente de aquí si, pero el mangle fue calderito fue reformas no tiene mucho tiempo de que se puede se puede obedeciendo normas con normas ambientales por corta de corta sí, sí sí se puede bueno, brincando un poco de su tema que es muy muy interesante no puede dejar de ser interesante si va a favorecer al municipio al municipio y al pueblo de carriopuerto pero hay un tema que quiero poner sobre la mesa hoy aprovechando que están dos exalcales que van a tener la oportunidad de estar hoy con la presidenta municipal la sequía está muy muy fuerte pero puede decir tú también no soy en mi casa manda a mi mujer así que no preside allá puede decir pero no te van a dejar entrar puede decir pero pues la puerta privada de la red el caso es que la sequía está muy fuerte y nuestros amigos los pequeños productores ganaderos la están pasando muy mal entonces sería bueno que lo pongan sobre la mesa con la presidenta municipal que tanto se está haciendo por ellos creo que hubo una reunión un evento ayer precisamente se estuvieron repartiendo no sé cuántos miles de toneladas de pollinaza al sector ganadero allá en la zona sur allá con Sergio Crisanto allá allá pero sí no estoy hablando de acá no 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 estoy de acuerdo pero creo que le toca a la asociación ganadera de carriopuerto de José María Morelos el problema el problema particular del maya si tú lo observas es una persona muy reservada muy cauta no es no tiene la actitud que tú entras a Zapata vaya hermoso toda esa gente que viene de fuera que te exige que te pelea el maya es más hasta cierto punto ahora que ya están bloqueando caminos y todo se lo están obligando a hacer todas esas cosas pero es más reservado en ese sentido entonces sería bueno que no se olviden de esa gente y no se olviden de esa gente los que tienen su cítrico esa gente lo está pasando yo estaba yendo a regar mis plantas pero se están muriendo está muy cabrón la sequía entonces hay pequeños pequeños productores que hay que para una tienen 10, 12, 20 animalitos que lo usan como un ahorro no tienen una enfermedad que lo venden 2, 3 animales salen a la flota pero no has acudido a la dirección de desarrollo económico hay alguien allá ya nombraron yo lo encargado hay alguien allá no sé sinceramente sí yo no lo sé pero bueno me lo preguntamos como vive en Tulum el encargado el encargado de desarrollo económico el que está haciendo la pregunta luego luego sacando la chamba sacando la chamba bueno muchas gracias por acompañarnos a un café más aquí en el carribo puerto en la cafetería se llama porque no se llama café caribe pero le bautizaron aquí en esta mesa política le bautizaron como la del buen trato y pues bueno muchas gracias a todos ustedes por permitirnos hacer esta transmisión hasta pronto perdón 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 no se han aguantado ¿qué es?